Pues amigos, vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia. Dice Ortega Smith critica a los dirigentes de Vox que empujaron a la dimisión de Espinosa de los Monteros. Si no lo ponen aquí en pantalla. Y para hablar de este tema hemos conectado con don Juan Jara. Buenas noches don Juan, ¿cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Don Juan Jara, ¿cree que Ortega Smith tiene razón? Que ha habido determinados dirigentes de Vox que han empujado a la dimensión al señor Espinosa de los Monteros. O simplemente ha sido por problemas familiares, como él ha dicho. Bueno, voy a intentar ser frío en la intervención y analítico para no impregnar de personalismo cosas que de alguna manera no es fácil de conseguir. Es decir, la puesta en escena de cualquiera de las personas que están dejando una posición de responsabilidad siempre está muy disociada de la verdad de las cosas. Lo que se acaba de comentar, la reunión amigable de ayer en Sotogrande no fue tan amigable cuando al día siguiente cojo y me quito de enmedio. Es que los hechos hablan mucho más que las declaraciones. Entonces, ¿por qué el señor Espinosa de los Monteros marcha hoy y no espera 15 días con la que está cayendo en España? ¿Es bueno mover el banquillo del centro derecha? ¿Quién piensa en España? Pues, hombre, me puedo dar muchos golpes de pecho, pero en la práctica, en este momento, lo que hay es que hace quietecito. Entonces, que el señor Ortega-Admín, que sigue de concejal, de diputado, de vicepresidente, diga que tal, o sea, usted tendrá algo que decir, ¿no? O es que usted es un pintamonas ahí. Claro, o es que el César Abascal es el único que dice algo ahí, porque no escucha a nadie. ¿Qué quiere decir el señor Ortega-Admín? Cuando todo lo que ha pasado, de bueno y de malo en Vox, tiene mucho que ver con él. No solo con él, pero desde luego mucho con él. Entonces, realmente, me creo poco a los políticos. Y me acuerdo que en este anus horribilis que lleva Vox, cuando Macarena Olona dice, oye, que me voy por temas de salud, pues toda la cascada verde, mediática, los Vox, todo el mundo diciéndole que era una embustera y tal. Y ahora, en cambio, nos tenemos que creer que porque haya un problema de enfermedad en algún familiar del señor Espinosa, o sea, ¿quién no tiene a alguien enfermo en su casa, sobre todo a determinadas edades, no? Eso no puede ser una excusa para poner de nuevo el banquillo de Vox boca abajo, ¿eh? Teniendo en cuenta que hay que conformar el gobierno de España pocas semanas, ¿no? En fin, esta es mi primera aproximación, don Jesús. ¿Usted cree que la reunión de ayer entre el señor Iván Espinoza de los Monteros y Santiago Pascal no fue una reunión fraternal, sino más bien fue una reunión fría, distante, porque lógicamente si hubiera sido una reunión fraternal lo hubiera convencido, ¿no? Para que se quedaran. Y además, según algunas informaciones, ya solo se hablaban por WhatsApp, que no había una interlocución clara con lo que es el responsable, el portavoz del Congreso de los Diputados y el principal líder del partido. Ese distanciamiento también estaba unido a las malas relaciones entre Boussadeh, el señor Espinosa, la señora Rocío Monasterio, que todo ha sido un suma y sigue, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? De que ayer, con una barbacoa de por medio y camisas de lino en un entorno agradable, dice, oye, a ver si reconducimos esta deriva, ¿no? Vamos a darles esa, digamos, esa oportunidad moral. Lo cierto es que la distancia existe y, aunque sea, en fin, contradecir lo que decía don Fernando hace un momentito, no es un problema exclusivamente táctico. Es que el concepto que se tiene de la sociedad, de la democracia y de la persona humana que tiene el señor Espinosa de los Monteros y Jorge Boussadeh son diametralmente opuestas. Es decir, no tienen nada que ver, con lo cual no es un tema táctico, es un tema filosófico. ¿De qué veo yo en el otro, no? Veo a una persona que es responsable, que es una persona autónoma, que tiene la capacidad de ganarse la vida y ganar un poco más porque tiene más mérito, más dedicación, o realmente veo una cadena que tiene que soportar una estructura estatalista donde la libertad no existe, ¿no? Es que son irreconciliables la visión falangista frente a la liberal conservadora y, por lo tanto, aparte de las luchas intestinas de poder de toda organización humana y en la política multiplicadas al cubo o a la enésima potencia, realmente no se puede decir que eso es una visión, digamos, táctica de diferentes velocidades. No, no, es que no se puede ser más amigo de una empresa por parte del señor Espinosa y más enemigo de una multinacional por parte de Boussadeh. Por poner un ejemplo tonto, pero muy visual. Entonces, realmente, Vox tiene dos almas y están dándose como en los cuadros goyescos con las cachiporras en la cabeza y lo de Espinosa de hoy realmente es uno de otros muchos botones que ya ha habido, por la punta de las listas de los más liberales, pero no será la última. Yo vaticino que será la… no la primera, porque ya hemos salido unos cuantos de ese barco, pero de luego no será la última. Y yo vaticino meses muy complicados para la formación verde precisamente porque falta la base, que es una integridad moral y una unidad filosófica que no existe, que no existe ahora. Porque cuando el señor Vidal Cuadra funda Vox, sí hay una visión clara de cuál es la concepción del hombre de la sociedad que se quiere. Por don Juan Jara, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Un gran abrazo para usted y para su contertulio, don Jesús.